Si creéis que la biblioteca no es divertida, mirad este vídeo y cambiareis de opinión. La isla del tesoro. La posada del almirante Benbou. Varios caballeros amigos míos me han pedido que escriba todo lo que nos ocurrió en la isla del tesoro. ¿Cuánta variedad de libros tenemos en la biblioteca? Tenemos de los más fáciles que son los amarillos a los más difíciles que son los azules. También tenemos libros de consulta en cualquier idioma y puedes coger en préstamo el que quieras. Además en la biblioteca hacemos un montón de actividades y con ellas aprendemos un mogullón. El juego del safari de libros. El maestro. Su mari. Están franceses. El can. Imaginando franceses. Este el cosmos. Oye. Este el cosmos. Venga a ver si muestran. Aquí lo tengo. Si lo tengo hasta aquí. A ver. Si es el mismo El consumante Este título Karen El deur ¡Sí, he ganado! Eco y Narciso A todas las diosas les gustaba ir arriba y abajo por los bosques del Olimpo, jugando y persiguiendo ciervos. Era silenciosa como los rayos del sol. Diana era tan callada como la luz de la luna. Las linfas... Ya sabéis, venid a la biblioteca a disfrutar con la lectura y a pasar una gran aventura.